Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más. Esto es Relojes y Reparaciones desde el taller. Mi nombre es Ignacio. Hoy, para cerrar la semana, vamos a hacer otro video cortito de unos minutos. Así que les voy a mostrar este Rolex que vemos acá en pantalla. 16-220, la referencia, Rolex de acero. Así que bueno, les voy a contar un poquito qué es lo que me gusta de este reloj. Acabo de terminar de hacerle el service. Hice un cambio de My Screen, de la cuerda, del automático. Así que bueno, vamos a verlo. Tenemos dos minutitos. Así que damos la vuelta a la cámara, como siempre. Bueno, ahí lo tengo puesto para que lo vean. Yo soy de la vieja escuela. A mí me gusta probarme el reloj. Y cuando me pruebo el reloj, siento el reloj. Y siento si es para mi mano. Yo no me puedo comprar algo que no me lo pruebo. El Rolex lo que tiene es que es un reloj que tiene una medida ideal muy cómoda si tiene una mano normal. Si tiene una mano grande, ya necesitan un reloj con un diámetro mayor, seguramente. Este, referencia 16-220, tiene 36 milímetros de diámetro. Cuadrante con números romanos, malla jubilé, aro facetado en el centro. Vamos a ver, a mí me encanta la malla, la jubilé. No sé ustedes qué opinión tienen. Para mí es una de las más lindas, la jubilé. Es preciosa, es clásica, pero es la malla. Me lo voy a sacar, así se los muestro mejor. Miren qué lindo reloj. Este reloj es un reloj usado que tiene más de 20 años. Y piensen que dentro de los 10 puntos, dentro de un reloj usado del 1 al 10, en lo que es calidad del reloj, yo le estaría dando unos 9 a 9,5 puntos, por las condiciones que tiene el reloj en general. Es un reloj que ha sido muy, muy bien cuidado. El cristal está perfecto, tiene cristal de zafiro este reloj. El acabado, el pulido. Este reloj tiene pulido de fábrica. Fíjense la terminación que tiene. No fue repulido este reloj, jamás. Así como lo ven, es por el uso que tuvo. Tuvo un buen uso este reloj. Y veamos un poco el cuadrante. Muchos me preguntan, ¿cómo me di cuenta si un reloj, mirándolo al cuadrante, es original o no? Bueno, ¿cómo tienen que hacer? Tienen que mirar, como les dije el otro día, cuando hice el video corto del Tudor Black Bay. Tienen que ver los pequeños detalles. Primero veamos si este cuadrante fue repintado o no. Este cuadrante no fue repintado. Es 100% original. ¿Y cómo vemos esto? ¿Cómo notamos estos detalles? Bueno, primero tiene que ver la letra, donde dice Rolex Oyster Perpetual Day Jazz. La letra es perfecta. La pintura es liviana, no es pesada. Cuando repintan los cuadrantes, las pinturas son más pesadas que las originales. Las originales tienen un proceso muy, muy especial. Fíjense en la letra cómo está. La letra es perfecta. Rolex no va a pasar por alto nada de esto, en lo que es terminación. Ninguna marca como Rolex, de la calidad de este reloj. Observen otro detalle importante. La corona. Mira, fíjense lo centrada que está con los números. Es perfecta. Es perfecta con la escala. Voy a intentar que no se mueva el reloj. ¿Ven? Es completamente perfecto, como está centrado. ¿Sí? El relieve que tiene con respecto a la pintura de base. Bueno, no puedo aumentar tanto porque se me va de foco la cámara. Pero bueno, fíjense el relieve entre los números y el cuadrante. Voy a ponerlo de costado a ver si lo notamos mejor. ¿Ven? Es perfecto. Se nota la altura. Los pequeños detalles hacen la diferencia. Observen las agujas. El pulido que tiene la aguja. Eso es solo un detalle. Pero ver la carátula es lo más importante que hay. Porque la cara es todo del reloj. La cara nos dice, nos habla de un montón de cosas sobre el reloj. Por eso es tan, tan importante. ¿Sí? Así que bueno. Antes de finalizar, este reloj le hice un cambio de cuerda. Un cambio de MySpring. ¿Sí? Atrasaba mucho el reloj. Antes del service. Así que veamos cómo quedó ahora. Y después vamos a regular un poco el volante. Para ajustarlo. Pero veamos la marcha que tiene. Bueno, ahí lo tenemos sin regular el reloj. ¿Sí? Esta es la marcha que tiene. Bip error 0,2 milésimas. Esto es después del service, señoras y señores. Sin regular el reloj. Solo por hacerle service y un cambio de cuerda. Miren la marcha, la estabilidad en la marcha que tiene. Está bien, está en una posición. Pero en todas la mantiene. En esto se tienen que fijar. En la marcha. ¿Sí? También en la amplitud del volante. En el margen de error. Pero lo importante es la marcha. ¿Sí? La oscilación del volante. Fíjense. Menos 1 más 2. Una cosa maravillosa. Y sin regular el volante. ¿Sí? Sin compensar el volante. Ahí lo tienen. Una marcha extraordinaria. Ahí aumentó la amplitud. Está recién terminado el service. Hay que dejarlo mínimo 24 horas, 48 horas. Y después regular. ¿Sí? ¿Ven? Es como que se estabiliza. Fíjense que ya amplió la amplitud del volante. Bueno, buenísimo. Al final del video. Dejamos el reloj 24 horas. ¿Sí? Que mantenga la marcha. Si la mantiene así, no es necesario regularlo. Porque está en más. En menos 1, más 2. Está perfecto. No hace falta tocarlo. Si no, lo compensamos con esta herramienta. Que se llama Micro Estela. Que es para los. Justamente para los tornillos. Yo le digo Micro Estela. Es para los tornillos Micro Estela. Que tiene volante. Y así se compensan. ¿Sí? Un día me voy a mostrar cómo se hace. ¿Sí? Así que bueno. Se las quería mostrar para aquellos que sepan. Para que la vean. Así es como se debe retocar el adelanto o el atraso en un Rolex de este tipo. ¿Sí? Con este tipo de herramientas. Así que bueno. Espero que les haya gustado el video. Espero los comentarios de ustedes. A ver qué les parece. ¿Qué les gusta más? ¿La malla Oyster o la Jubilé? Hoy muchos piden más la Oyster. Pero la Jubilé tiene ese encanto que a mí me parece que se va a volver. Va a volver la Jubilé. Así que bueno. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. No se olviden de darle un like. Y de compartir el video. Nos vemos muy pronto. Chau chau. Chau.